El Paseo Jerusalén Y después de la inauguración me puse a hacer uno o dos, tres recorridos a lo largo de estos días Para ver la respuesta que ha tenido el paseo de parte de los habitantes tanto de la Florida, de Chigaray, Ex Hacienda de Cristo, Jardines de la Florida Y pues capturar algunas opiniones acerca del mismo paseo Tanto como de algunos hechos que han ocurrido a lo largo de la semana Como por ejemplo que se publicó en un medio en internet que se llama La Presita Naucalpense Una nota, la podemos llamar, no es exactamente una nota Tampoco es prácticamente un artículo de opinión, pero bueno, un texto En el cual se expone la posibilidad de que la policía Que está relacionada con el infraccionamiento de la Florida, donde nos encontramos Es la zona 9 Y concretamente el comandante Luis Mejía Pudiera estar relacionado con actos de corrupción Los vecinos al ser cuestionados sobre este tema Pues han expuesto su punto de vista Y lo que vamos a ver entonces en flashes a lo largo de este video Son, uno, como la gente está utilizando este paseo Para andar con sus perros Para disfrutar el espacio Para recuperar un espacio Que si bien ya lo utilizaban Hoy lo disfrutan todavía más, al parecer Veremos si están utilizando los ejercitadores Los juegos infantiles, etcétera Bueno, comencemos entonces el recorrido Que si me ven con elementos que llamamos en televisión de continuidad Fuera de continuidad, como el cambio de la gorra, etcétera Es por eso, porque los videos están hechos en distintos momentos Estoy haciendo un nuevo recorrido por el paseo Jerusalén Recién inaugurado el viernes Para ver qué modificaciones ha habido Porque las obras de alguna manera continúan Quedaron algunos pendientes Y pues he podido observar que ya vienen algunos vecinos Tanto de la Florida como de los lugares aledaños Para poder hacer un paseo Buenas tardes Buenas tardes Este, ¿tú eres vecino aquí de la Florida? Sí, soy vecino de la Florida Ah, este, me presento a San Antonio de la Vega Torres Por si no nos conocemos Porque a veces entre vecinos no nos conocemos, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido el paseo de Jerusalén? Justamente es lo que vengo viendo Lo del logro de Olvera Porque la verdad si se requería cualquier cosa Es mejor que lo que teníamos antes Me gustaría conocer tu opinión sobre un tema Aprovechando que estamos aquí en el paseo Apareció en un pequeño sitio Que se llama la Prensita Naucalpense Una nota que alude Y menciona directamente a la Florida Y concretamente a su comandante Luis Mejía Yo sé que ustedes han tenido un muy buen acercamiento con la policía ¿Qué opinas acerca de ese tipo de noticias? No sé si la llegaste a ver Sí, de hecho algo leí por la mañana justamente Estaba viendo Pero tengo dos años aquí apenas en la colonia Y en mi experiencia desde que estaba construyendo Remodelando la casa que compré La verdad es que hemos tenido todo el apoyo Tanto del comandante como de todos sus elementos Me han tocado Incluso yo ya ahorita como representante de la calle donde vivo Hemos juntado firmas para apoyarlo en diferentes situaciones Porque lo han tratado de difamar y de desvirtuar En el poco tiempo que llevo aquí Pero en mi experiencia con él Siempre ha sido de que se le solicita su presencia en cualquier asunto Y aparece de inmediato Jamás me han pedido un quinto los oficiales Como lo decía en ese artículo Ah, y me estoy encontrando con algunos de la obra Vamos a aprovechar para platicar con ellos Hola, buenas tardes Hola de nuevo Nos volvemos a encontrar Bien, bien, bien Bien, aquí dándole seguimiento al asunto Platíqueme rápidamente Para no quitarle su tiempo Porque están ocupados ¿Qué falta todavía por arreglar, hacer, mejorar del paseo? Que ya son detalles, ¿no? Sí, es la caseta de vigilancia Forjar unos escalones allá en... En el área del final Ajá En lo que le han llamado a la piedra Ajá, eso Bien, oiga Y creo, estaba yo observando que hay algunas De hecho tomé fotografías Algunas de las luminarias Que un poco también por la premura Como que no quedaron bien las zapatas bien colocadas Quedaron chuecas o incluso sin atornillar ¿Quién es de noventa? Seguramente tendrán que corregirlo Pero eso no le corresponde a ustedes Eso le corresponde, me imagino que aquí en obras públicas No es correcto O a servicios públicos Servicios A servicios Bueno, ok Y finalmente, ¿de cuánto quedó este puente, oiga? ¿De ancho? De ancho ¿Cuánto tiene? Diez Dos, diez quedó finalmente contra... Quedó a noventa centímetros, ¿no? Ochenta Ochenta, fíjese Bueno, los vecinos además han dedicado un poco de tiempo también a sembrar algunas plantas Como en este caso ¿Qué planta me dice que es esta? Tulipán Es un tulipán Sembraron aquí un tulipán Y los mismos vecinos están teniendo cuidado de regar Bueno, al menos algunos cuantos ¿Ese también es tulipán? Sí, nada más que lo cortaron Ah, este es de los que cortaron cuando vinieron a hacer la tala Sí Sí, de hecho ahí se ve justamente que fue dañado en la parte superior Y ya le está saliendo ahí un brote Muy bien Igual este lado también Perfectamente Entonces efectivamente hubo algunos árboles no enfermos, tiernos Que se llevaron en la tala, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Confirmamos de alguna manera que la tala fue un poquito indiscriminada, ¿no? ¿Me permitiría hacerle un par de preguntas? Bien, la primera es ¿Qué opina en términos generales sobre el Paseo Jerusalén? Bueno, realmente, pero hay ciertas cosas Por ejemplo, en la cuestión del riego Ya sé, muchas de las plantas ya están sacando Muchas de las plantas que están en la zona del retornito del final, ¿no? Exactamente Estas casi pasan la pipa y ni la riegan Ajá, no alcanza hasta acá el chorro de la pipa ¿Usted sugeriría que se pusiera una especie de sistema de riego? Yo diría que a lo mejor sería, porque digamos Inclusive hace tiempo yo quería Cuando está ahí la bomba Sí Quería realmente, digamos, que me abriera una llave Para regar lo que estaba yo, como se estaba regando Claro Pero no Porque dice que es agua potable Exacto Todos nosotros Después sí como regamos nuestras plantas Con agua Claro ¿Cómo ha visto la relación de la comunidad con la policía? Bueno, yo casi muy poco, digamos, tengo relación con esto Le comentó, digamos, las policías a mi esposa Sí De que vinían unas personas con sus perros y se hicieron popó Ajá Y le dijeron, oiga, este, oiga, se está haciendo, o sea, ¿cómo se llama? El popó ¿Y a usted qué le importa? Le dijeron a las policías Ajá O sea, todavía hay algunos vecinos que son, como decimos en México, valemadristas Exactamente, no, es, ¿cómo se llama? Mientras el mexicano siga pensando en esa forma Necesitamos hacer conciencia Bien, bueno, pues ya pudieron ustedes ver otra opinión de otros vecinos Ya tras la inauguración Y sobre todo en relación al tema de la poda Que tanto escándalo ocasionó Y que llevó a que los vecinos, en parte del cuidado, empezaran a hacer inventario de los árboles Numerándolos Para que en posteriores ocasiones Que hubiera necesidad de hacer algún recorte Estuvieran perfectamente identificados Si son enfermos O si están en edad O no de ser cortados Previo a la inauguración Se me hizo el comentario por parte de personal de protección ambiental Que se habían sembrado Solamente en esta área de la Florida 50 50 arbolitos Este no es uno de ellos, por supuesto Pero, bueno, no lo puedo aseverar Pero que 50 arbolitos se sembraron Con una altura de aproximadamente un metro Lo cual significa alrededor de un año De edad Pues hasta acá no llega la pipa Todavía aquí en esta zona se nota la diferencia Aquí sí llega la pipa El agua del chorro Digo, el chorro de agua Pero ya hasta acá ya no llega Y podemos ver como ya están Algunas de las plantas Languideciendo Esta área es muy clara Están languideciendo las plantas Y ya no digamos Estas que están todavía más alejadas ¿Verdad? O estas que ya están En la orilla Del río Ya en este horario Que es un poco más tranquilo Que no está el sol tan fuerte Aprovechan el ejercitador Y no solamente el paseo ¿Tú eres vecino de aquí de la Florida? No, yo vivo en Echegaray En Echegaray, correcto Bien, ¿tú qué opinas acerca En términos generales del paseo Jerusalén? Pues ahora muy bien Ajá Hace unos Bueno, no, hace unos meses Aquí estaba llena de basura Ajá Y ya había borrachos Y de lo que digo Estaba muy descuidado Sí Y sobre todo lo de las personas Ajá Que había muchos borrachos Ajá Entonces ya de pronto Era peligroso cruzar hacia allá Que es el área comercial Sí A donde casi todos de esta área Habituamos ir caminando Claro Y no había policías Ajá A pesar de que había una caseta Estaba llena de basura la caseta Ajá Arreglaron el jardín El parque hundido Sí Y hay veces que hay muchas personas Que son ajenas a la comunidad Ajá Y hacen mal uso Desgraciadamente De las instalaciones Claro Bueno, aquí acabas de tocar Un tema Pues sensible ¿No? Que también algunos vecinos De la Florida Han comentado ¿No? Que respecto de la gente Que es ajena a la comunidad ¿Quién puede ser ajeno? ¿No? Por ejemplo Si hablamos de la Florida Pues tú eres de llegar ahí Serías ajena Pero sería una forma De discriminarnos Respecto de un espacio público ¿No crees? No es que no es discriminación Y que uno Yo me refiero ajena Que muchas veces son personas Que ni siquiera viven en el área Ajá Probablemente sí vivan por el área Pero hacen mal uso De las instalaciones Claro Y eso es lo que nos vale Y en términos generales ¿Qué opinas acerca De la seguridad En el fraccionamiento La Florida Ha mejorado ¿Quién es el comandante Neche Garay? No sé No me sé el nombre ¿Cuántos años llevas Tu viviendo en la Florida? Llevo poco Llevo cuatro años En esos cuatro años Desde que conozco Al comandante Mejía Cualquier situación Que yo he visto Personas sospechosas O gente O personas que no Que no son de aquí Realmente Este Me conmigo con él Y no hay ningún problema La atención Es súper buena Me llamo Gloria Mucho gusto Gloria ¿Usted es vecina Aquí en la Florida Desde hace cuántos años? Once Once años ¿Qué le ha parecido Este cambio En la Florida El paseo Que yo considero Que es una especie De hito En la historia Del fraccionamiento? Bueno El paseo Está muy bonito Era un basurero Y se convirtió En un lugar De la unión familiar Muy agradable Muy bien ¿Qué opina usted Sobre la seguridad En el fraccionamiento? La policía Los policías Son muy amables El comandante Mejía Responde A todos nuestros llamados De una manera Muy cordial Muy amable Los muchachos Que trabajan con él Son muy amables Todos Y de verdad Le digo Para mí Antes Que se me armaron Como policía Era Miedo Y hoy en día Que tener una patrulla Acerca Me da seguridad Tú eres vecino De la Florida De Echegaray De Echegaray Muy bien Entonces hoy hemos entrevistado Algunos vecinos De la Florida Y algunos vecinos De Echegaray ¿Cuál es tu opinión Acerca del paseo De la seguridad De la relación De los vecinos Con la policía? Se ha mejorado ¿Qué sugerirías A nosotros Como ciudadanos Tú como ciudadano Para el cuidado De estos espacios? Es mantenerlo limpio Nosotros lo único Que podemos hacer Es mantenerlo limpio Es incómodo A veces Correr al lado De los perros O La pupa Más que nada Claro Que los dueños De perros Se encarguen De traerlos Con correa Sí Con correa Y que limpien la pupa Ahora Los perros También de alguna manera Requieren un poquito Más de espacio Abierto Sí Tú hubieras sugerido O sugerirías Que aquí mismo En el paseo En algún punto Se pudiera incluir Un área En la cual Como en el parque Naucal Y los perros Pudieran tener También su espacio Abierto Para correr A todo lo que dan Sin necesidad De estar sujeto Correa Porque hay algunos Que gastan mucha energía De esa forma Obvio Cada quien conoce A su perro ¿Qué dirías Que le sobra O que le falta Al paseo? Más juegos Más juegos Tomar más en cuenta Las nuevas generaciones De los niños Sí Nosotros tenemos Un bebé de dos años Y nos quedamos muy lejos Más juegos Y por lo tanto Por lo que dices De más lejos Inclusive Mejores accesos Por lo menos Más cercanos Para también cuidar Las plantas Y no estar pasando Encima de ellas Muy bien Pues muchísimas gracias ¿Con quién tuve el gusto? Sergio Como parte de las opiniones Que he venido recabando Me encuentro en este momento Sobre el paseo Con un joven Que es residente Aquí de la Florida Tiene poco tiempo ¿Cuánto dices que tienes De vivir en la Florida? Cuatro meses Cuatro meses Rentando aquí Un cuarto Una casa Cuarto Un cuarto Aquí en la Florida Y bueno Me interesa conocer Su opinión Acerca de Pues lo que es El espacio público Del paseo Jerusalén ¿Qué opinas de él? Y también acerca De cómo ves La seguridad O inseguridad Del fraccionamiento Y la relación Que la comunidad Va teniendo Con la policía Me voy a cambiar Un poco Para poner Los micrófonos Del lado tuyo Creo que la Seguridad Bueno Es buena Bueno Fue una de las razones Principales Por las que decidí Mudarme para acá Y creo que la convivencia Entre policías Y Y bueno Y habitantes No conozco mucho Pero la verdad Si veo que es muy Es muy buena La verdad Veo a los oficiales Este mucho Tiempo dedicado Siempre patrullando Aquí las calles Y respecto al paseo Creo que siento Que hace falta Más espacios como estos Más Sobre todo A nivel de ciclismo Pues aumentar Esa cultura ciclista En No importa Que tipo de ciudad ¿Por qué elegiste La Florida Para residir? Principalmente Porque trabajo Por aquí Entonces Este fue Algunos de los Digamos De las zonas Que me agradaron Para vivir Justamente por la cercanía Y especialmente La Florida Este Por la seguridad Y aparte Que se ve como que Muy Muy recreativa Muy verde Muy bonita Sobre todo Muy bien Si tú le pudieras Poner una calificación A todo lo relacionado Con el asunto Del paseo Jerusalén En seguridad En estética En la rehabilitación Etcétera Del 1 al 10 ¿Qué le pondrías? Hoy diría 10 Pero hay que tomar en cuenta Que tiene 2 días De inaugurado ¿No? Claro Habrá que esperar Un mes Ajá ¿No? Ya que Que pase la emoción Que pase la emoción Y que A ver si es cierto Ojalá los policías sigan Ojalá No se empiecen a fundir Las lámparas Ahora que viene Época de lluvias Que no empiece a haber baches Claro ¿No? Porque como comenté Previamente De pronto en un mes Levantaron la obra ¿No? Sí O menos Pues bien Ya escucharon ustedes Algunas opiniones De varios vecinos Del fraccionamiento De la Florida Y de colonias circundantes Acerca del paseo Jerusalén Apenas recientemente Inaugurado El 31 de mayo Unos pocos días atrás De esta grabación También pudieron escuchar Su parecer Acerca de la Circunstancia En que se encuentra La seguridad En el fraccionamiento De la Florida Y de la relación Que existe Entre los vecinos Y la policía No cabe duda Que la política De ir acercando A la policía A las comunidades Es una buena política Pero Aun cuando puede haber Algunos buenos elementos Que se apegan A esa política Y realmente Tienen una Una verdadera Vocación de servicio También hay que decirlo No Los son Todos Desafortunadamente Desafortunadamente Sobre todo Ahorita que Empiezan Las campañas Electorales Para elegir Gobernador En el Estado De México La policía Se vuelve Un caballito De batalla También Al momento De politizar Los problemas De seguridad Para cualquiera De los partidos El comisario De Naucalpan Arturo Rodríguez De alguna manera Está un poco Maniatado Desde hace tiempo Yo lo he venido Diciendo Por escrito Y en mis Distintos videos Porque Algunos Aseguran Que tiene Ligas Oscuras Con alguna Forma De corrupción Yo no tengo Los elementos Para hacer Una aseveración Tal Sin embargo Si queda claro Que desde hace Algunos años No es nuevo La policía Naucalpan Está dividida Y está dividida Por lo menos En tres grupos Aquellos Que no quieren Que el juego De la corrupción Termine Aquellos Que quieren Romper Con ese círculo Vicioso Pero también Están aquellos Otros Que inconformes Con las Condiciones En que Viven Y trabajan Han formado Una disidencia Al interior De la policía Estos tres grupos Internamente Terminan Golpeándose Unos a otros Ya sea Mediáticamente Ya sea Políticamente De la mano De los Sindicatos Tanto como De los mismos Partidos La policía De Naucalpan Entonces Parecería Estar Hoy Al servicio De arreglos Partidistas Lo cual lo hace Verdaderamente Preocupante No triste Sino Preocupante Las Distintas Comunidades Han sufrido Desde diciembre Del año pasado De finales Del año pasado Para acá Cambios En los Mandos El año Pasado Por ejemplo El comandante Del Rosal Que estaba Dentro de La estructura Interna De la policía Y que tenía Muchos años En la corporación Y del cual Se conocían Historias Oscuras Y que estaba Relacionado Con algunos Personajes Como el Excomandante Pompeyo Muy conocido Así nada más Por su nombre Y sus hijos Que formaban Parte de la Corporación El año pasado Estos hijos De Pompeyo Fueron Despedidos Pompeyo Hoy Es Chofer De El Ex Candidato A Alcalde Por parte Del partido Revolucionario Institucional En las pasadas Elecciones Contendiendo Contra Edgar Olvera Me estoy refiriendo A David Parra Sánchez Pero La relación Que existía Entre Pompeyo Y del Rosal Siempre generó Muchas sospechas A Muchos Miembros Y actores De la comunidad En Naucalpan Se despidió Entonces A los hijos De Pompeyo Porque Pompeyo Ya estaba Retirado Y A finales Del año pasado Se pidió A del Rosal Que se retirara Pero El comandante Del Rosal Puso como condición Que tenía Que salirse También El comandante Chávez El comandante Chávez Que era El director Operativo Entonces El director Operativo Chávez Dijo Ok Yo me voy Pero que se vaya Del Rosal Se fue Chávez Se fue del Rosal Pero Oh Sorpresa Ahora Hace unas pocas Semanas Volvió El comandante Del Rosal A la Misma Estructura Y En cuanto Volvió Del Rosal Empezaron A hacerse Cambios En los mandos En comunidades Como por ejemplo Bulevares Donde los vecinos Habían conseguido Que se les colocara Un nuevo comandante Como es el comandante Gutiérrez Y que Los cambios En cuanto A la disminución De la delincuencia Habían disminuido Notablemente El comandante Gutiérrez Por supuesto Tenía Un escándalo En su haber Una ocasión Que Aprendió Con lujo De fuerza A un Presunto Delincuente Y fue Razón Por la cual Fue retirado Del cargo Los vecinos Solicitaron Que fuera Reinstalado Así sucedió Pero En fin Nos vamos Dando cuenta Con ese caso O como puede estar Sucediendo Con el comandante Mejía En la Florida Que Los partidos Políticos Están utilizando El tema De la seguridad Para politizar El gobernador Rubiel Ávila Meses atrás Hizo El llamado A los partidos Políticos Para que no Politizaran Un tema Tan sensible Y delicado Como es el De la seguridad Efectivamente Hay un problema Muy serio De seguridad En todo el Estado De México No nada más En Naucalpan Los problemas De El aumento En feminicidios El aumento En asaltos En robos Asesinatos En general Han colocado El Estado De México En la cabeza O por lo menos Entre los primeros Con las cifras Más preocupantes En todo el país Se está trabajando En todos los ámbitos Para que esto Disminuya Y mejore El problema No es sencillo Y no ganamos Nada Haciendo Escándalos Y dar Reclamos Con gritos Y sombrerazos Ni los ciudadanos Ni los partidos Políticos Mal harán Los partidos Políticos Que en esta campaña Utilicen Artera Y marrulleramente El tema De la inseguridad Para atraer A los votantes Y mal harán Los votantes En comprar Los discursos Que en el tema De seguridad Prometen Y venden O eso Pretenden Vender La idea De que el problema Se puede resolver De una manera Muy simple No lo es Lo hemos visto Con las distintas Manifestaciones Lo hemos visto Con las distintas Situaciones Que hemos vivido Alrededor de nosotros Secuestros Asesinatos Asaltos No basta nada más Con Tronar los dedos Para resolver el problema Es un problema Que debemos resolver juntos Sociedad Y gobierno Gobierno Aplicándose A hacer las cosas Que le corresponden Pero también Los legisladores Para hacer Los elementos De juicio Que puedan Permitir Una justicia Mejor Más expedita Más clara Más transparente Y una rendición De cuentas Mucho Más Atinada Y correcta Es todo lo que Tengo que decir Por esta ocasión En este video Los dejo Entonces Con esas opiniones Ustedes formen Su propio criterio Tanto acerca Del paseo Jerusalén Su pertinencia Su oportunidad Su funcionalidad El beneficio Que puede traer O no A una comunidad Como la Florida Y la sal de daño Y también Como difamaciones Como las que se han suscitado En últimas fechas En lugares Como el fraccionamiento De la Florida Difamaciones De todo tipo Hacia Todo tipo De personas En lugar De abonar A una mejor Convivencia Y una mejor Comprensión Entre nosotros Como ciudadanos Y entre nosotros Ciudadanos Con nuestros Respectivos gobiernos En lugar De ayudar Realmente Descomponen El ambiente Social Conmino Por lo tanto A dejar Ese tipo De actitudes Nocivas Y Que rayan Inclusive En el delito Como es La difamación A que No las Pongamos Sino En su justo Lugar Y su justa Dimensión En fin Es todo lo que tengo Por decir Que tengan ustedes Una muy bonita Tarde Buena noche O buen día Según estén Ustedes Viendo este video Y por favor No olviden Darle like A este video Suscribirse Al canal En youtube Inscribirse También Al grupo Que tenemos En facebook Darle me gusta A la página De facebook Y principalmente Seguir Las publicaciones Que vamos Haciendo En el blog Indicios Metropolitanos Las ligas Correspondientes Para llegar A cada uno De ellos Las encontrarán En la descripción De este video Hasta luego Muchas gracias